Señores, tengo el placer, no quise entrevistarlos fuera del programa, quise traerlos aquí. Y hoy me voy a referir a dos temas importantes en el programa. Primero, a la pesadilla que están viviendo los maestros, porque ya no hay que llamarle postulante. Postulante es cuando usted se está postulando a algo y todavía no lo ha logrado. Ellos son maestros que pasaron el concurso de oposición docente y que no están en las aulas porque maestros son. Porque el Ministerio de Educación no ha realizado los nombramientos correspondientes. Aún, aún con aulas y centros educativos que están despachando antes de tiempo por falta de profesores. Bienvenidos a Meridiano Interactivo. Muchas gracias. Mi nombre es Estalén Contreras. Y de Kel Burgos. Yumarlín Abreu. Y yo creo ahí que veo tres líderes futuros en el magisterio. Cuéntenos, ¿qué ustedes entienden que está pasando? ¿Qué le han dicho en el distrito? ¿Le han hablado la verdad? ¿Le han mentido? ¿Han enviado documentos? Explíquenme para que la población pueda entender este problema. Bien, nosotros somos una representación de más de 250 postulantes del concurso de oposición docente desde el 2021, 2023 y 2024. Y hemos llevado un proceso de lucha, un proceso de reclamo exigiendo nuestro derecho, nuestro nombramiento, ya que por ley no debe ser otorgado según la ley 6697 del sistema educativo dominicano. Y hemos llevado un procedimiento muy organizado donde hemos visitado los distritos educativos, tanto el distrito 07 como el distrito 05, solicitando en primer lugar la lista de elegibles, lo cual se nos ha sido escondida. No la presentan como una información pública hacia los postulantes de educación. También visitamos lo que es la regional de educación. Incluso le presentamos este documento que fue editado por el Ministerio de Educación para que la información salga con transparencia y que no se nieguen a darle información a nosotros los postulantes del concurso de oposición. Aquí tenemos una prueba con muchas firmas de los postulantes que visitamos la regional de educación últimamente, en esta semana. solicitándole una comisión de la regional 07 para visitar el MINER, para visitar el Ministerio de Educación y investigar nuestros casos de nombramiento. La respuesta que hemos recibido del Ministerio de Educación, de su ministro, al principio dijo que era para ahorrarle dinero al Estado. Es lo primero. Y lo segundo es que los nombramientos se van a hacer según las necesidades. Quiere decir que como no nos han nombrado es porque no hay necesidades, Giovanni. Pero Dios mío. Entonces, aquí tenemos un levantamiento que hemos hecho nosotros los postulantes del concurso de oposición. Y tenemos prueba hablando directamente con los directores de los centros educativos de San Francisco de Mago. Permíteme ese documento. Me interesa este documento. Como no hay necesidades, según el distrito, los distritos educativos, este es el 06. Y el 05. Y el 05. Ok, ok, ok. Vemos aquí las necesidades. Que sí hay necesidades en los centros educativos. Pero el ministerio dice que no hay necesidades. Le entregamos eso a la regional. Tiene la firma y el sello de que ellos lo recibieron. Y también ellos han dicho que le han enviado las necesidades al Ministerio de Educación. Voy a mencionar algunas. Voy a mencionar algunas. Está la Escuela de la Malena, la Yaguiza, Gregorio Gutiérrez, Cristo Rey, Juan Pablo II, Juan Bos, Padre Brea. Ah, pero veo que faltan muchos docentes de diversas áreas. De inicial, primaria, educación física. Aquí veo que la Josefa Perdomo, pues el director del distrito no lo sabía. Porque yo entiendo que luego dicen que no tienen los levantamientos. Yo creo que los levantamientos lo dejan caer y no lo vuelven a levantar. No se le da seguimiento. Miren, en primaria, inicial, matemática, educación física, artes naturales. Me consta, porque recientemente el director de ese centro, el director Francisco, dio declaraciones que, por cierto, 500 mil pesos se debe ahí porque los recursos no llegan a ese centro. Hace siete meses. El director está debiendo dinero que se ha utilizado en el centro porque los recursos no llegan. Entonces, tenemos aquí, yo puedo decir también que en el liceo, en el nocturno donde estoy, hacen falta docentes. Entonces, si contamos aquí, estamos hablando de que son más de 70 docentes que se necesitan aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos otro listado también aparte de eso. Entonces, ¿cuántos postulantes están en Banco de Elegible? ¿Le ofrecieron esa información? No, no han entregado todavía ese listado. ¿Ese listado debe ser público? Porque si yo voy a un concurso de oposición docente, eso hay que publicarlo, quiénes pasaron, con qué calificación pasaron, porque esto está reglamentado también. Ellos solamente nos permiten saber el número, pero no nos dejan ver el listado. ¿Cómo se han hecho ustedes? Porque para los que no conocen esa parte, inmediatamente los colegios se enteran de que sus profesores pasaron el concurso, no le van a renovar contrato, ni van a establecer contrato. O sea, ustedes están desempleados ahora mismo sin poder ejercer su profesión. O sea, ¿qué decir de esa parte? Aparte de ser frustrante. Estamos en un calvario. Y déjeme decirle que nadie nos contrata, porque todo el mundo dice, no, te van a llamar. Ya tú pasaste el concurso, te van a llamar. Y no, no es cierto. No nos han llamado y tampoco nos dan esperanza de que será así. Por eso estamos aquí en la lucha, exigiendo nuestros derechos. Sí, hay algo muy importante. Y es que no solamente no nos están nombrando, sino que están levantando informaciones del Ministerio de Educación, como esta, de las regionales, solicitando contratos para contratar a maestro. Ahí voy. En esa parte, quiero contextualizar que el tiempo es bastante corto. ¿Cómo es posible que dirigentes, que técnicos compartan esta información en los grupos como si fuese un logro? No está la capacidad, oígame bien, es un engaño. Es como que yo te convoque a un concurso de belleza y que luego cuando tú ganas el concurso de belleza, para yo darte lo que te corresponde, yo te diga a ti que aparte de concursar, tú me firmes un contrato. Y eso es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación, es decir, oiga, fueron convocados porque se supone, la materia gris dice, que antes de un concurso de oposición docente, existe un levantamiento de necesidades. Existe en el Poder Judicial, y no me digan que no, porque yo me examiné en el 2015 para fiscalizadora. Para los que piensan que fue ayer que yo llegué a esto y que fue un golpe de suerte. Y llegué hasta la entrevista. Y no soy fiscal hoy porque otro fiscal sabe por qué. ¿Entienden? Entonces, se hace un levantamiento primero. Se abre la terna, el concurso de oposición docente, con las reglas, los principios establecidos. Lo estoy explicando así, en lenguaje llano, para que la gente me entienda. Entonces, el concurso de oposición docente, luego de levantar las necesidades, bueno, ya pasaron, tenemos aquí cantidad, vamos a distribuir acorde a las necesidades. Y ustedes saben qué ha ocurrido aquí. Pasaron el concurso, se quedaron sin trabajo en los colegios, no son convocados, a pesar de él tener un 98. 97. 97. Pasó con una calificación, ¿y usted y de qué? 87. Gracias de Norte, que tampoco me deje explicarle a usted el problema, que de Norte tampoco permite que uno pueda comunicar el problema. ¿Y usted con cuánto? 87, la más alta del nivel primario. ¿Y de qué le es de lenguas españolas? De naturales. De naturales, perdón. Y usted es de inglés. Y aquí están ellos, realizando marchas, concentraciones, piquetes, vigilias, mendigando frente al distrito, profesionales con capacidad sobrada, a esperar y también aguantar malos tratos de técnicos que se creen que son, antes de ser técnicos, dirigentes políticos primero son, y tienden a maltratar al que va a buscar una información, algunos, no todos, hay técnicos que mantienen la postura de que primero fueron docentes. Y aguantar todo tipo de mentiras que hoy, que mañana, que ya enviamos el listado a la capital, y cuando usted va a la capital, como aquella vez cuando me desvincularon de educación recién nombrada, me desvincularon, llevé mis documentos aquí, pero resulta que nunca llegaron a la capital y me tenían bobeando de oficina en oficina. Pero yo, con mi materia gris, fui a la capital y no había llegado ni un documento de Giovanni Altagracia Paulino, y yo tres meses sin cobrar. O sea, le estoy explicando para que entiendan que no es por insistir en los temas, es que ellos son una representación de más de 70, que hoy no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a su familia, porque se fueron a un concurso de oposición docente fortuito, y hoy le están hablando de un mísero contrato. Ustedes saben, les voy a advertir qué va a pasar en eso del contrato, que algunos por necesidad van a tener que aceptarlo, contratito de 18, de 11, sin seguro médico, y luego cuando cumplan esos contratos los tiran a la calle nuevamente, y el concurso de oposición fue una verdadera pérdida de tiempo. Con relación a ese mismo tema de los contratos, estuvimos en la regional, y ellos nos admitieron en la cara que sí, que ellos están contratando maestros del nivel inicial, a lo que se le cuestionó que eso es una violación a la Ley General de Educación, en su artículo 139, y la respuesta es que no, que ellos están contratando maestros de inicial simplemente para ocupar un cargo administrativo, cuando obviamente sabemos que no, porque para qué están buscando personas que reprobaron en una área para tomar un puesto administrativo, también quisieron callarnos, por así decirlo, diciendo que el salario de ellos iba a ser muy por debajo al de nosotros, a lo que le dijimos que el lema no es ese, sino a la falta de respeto, y violando nuestro sacrificio que ha sido por años, es totalmente una falta de respeto lo que se está haciendo con nosotros. Bueno, señores, ojalá alguien del Ministerio de Educación, de la regional pueda comunicarse, llamar al programa, que yo sé que me están viendo, eso estoy segura, y cuando no pueden observar, pues sé que de todos modos observan. Entonces, ver cuál es la realidad que va a pasar con estos colegas, maestros, que han presentado sus necesidades, hay necesidades, no sé, educativos, ellos han hecho lo que a lo mejor no se han atrevido a hacer los del Ministerio de Educación. Pueden usar este si quieren, y llevarlo a la capital. Aquí están contenidas las necesidades de los centros educativos, los profesores que hacen falta, le ahorraron un trabajo que ustedes no han realizado. Así es. Y ya está hecho aquí. Es cuestión de que las botellas de 95 mil, de 50 mil pesos, pueden ser eliminadas. Entonces, esos recursos, como estamos hablando de ahorrar, si quieren también yo le puedo hacer un levantamiento, y se lo puedo llevar, lo de las botellas. Y de ahí podemos tomar recursos para nombrar docentes, y estaríamos contribuyendo. ¿Ustedes saben a qué? A la calidad de educación que ustedes dicen en las redes sociales, en los medios de comunicación que pagan. De que todo está bien. Yo a veces me quedo mirando esas informaciones, y la gente se la cree, porque un padre desorientado, que el Ministerio intenta entrarle por los ojos, que el maestro no le gusta trabajar y que no trabaja, pero son los primeros padres que no van a los centros para ver las actividades que preparan sus hijos. ¿Quién es el guía de esas actividades? ¿Sabe el maestro a que usted le dice vago? Ese mismo. Y ojalá tener tiempo para compartir las producciones de estudiantes que yo tengo, que tengo que amanecer pensando qué hacer para que ellos aprendan de una manera diferente, divertida, que le presten atención. Y eso lo hace un docente. Ah, pero entonces ahora dicen que no hay recursos para los nombramientos. ¿Y para qué entonces convocaron a un concurso de oposición docente? ¿Sin planificación? ¿O fue un concurso convocado en época de campaña? ¿Eh? ¿Fue en época de campaña para quedar bien? ¿Para ganar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?